La pitonisa aseguró que los conductores deberán cambiar de contenido o podrían desaparecer pronto. Moni Vidente hizo sus premoniciones para los famosos, y ahí aseguró que visualiza una fuerte demanda legal en contra de José Ramón San Cristóbal, mejor conocido como, el Estaca, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera, tanto que podrían hasta sacarlos de la televisión mexicana. Recordemos que desde hace unos días los nombres de Sofía, el Estaca, y Videgaray han acaparado los titulares de varios medios de comunicación debido a que, durante el programa, ¿qué importa?, realizaron comentarios ácidos relativos a lo que dijo Lucerito Mijares en una entrevista, respecto a que a veces la confunden con un nombre, debido a su atuendo. Tras estos comentarios, los tres conductores ofrecieron una disculpa pública durante el programa ya mencionado, aunque Lucero, madre de la joven cantante, no aceptó dicha disculpa y pidió a través de su cuenta en Twitter cancelar para siempre a los presentadores. Moni Vidente no ve un buen futuro para Sofía, el Estaca, y Videgaray. La pitonisa dejó claro que los comediantes y la actriz deberán cambiar el formato de su programa, debido a que los tiempos están cambiando y por sus fuertes comentarios, pueden meterse en problemas importantes y, sobre todo, legales. Hacen comentarios muy desatinados, se burlan mucho de las personas, ya cambiaron las cosas, ahora la gente no lo va a soportar. Lo que comentaron de la hija de Lucero y Mijares es malísimo. Moni Vidente. Moni Vidente aseguró que Manuel Mijares podría interponer una demanda legal en contra de los comediantes, sin importar que ya ofrecieron una disculpa pública a la joven. Les viene la carta del juicio. Les viene una demanda legal al programa y a las personas que hicieron eso. Porque Manuel Mijares es de armas tomar. Ya anda viendo abogados y les viene demanda. Moni Vidente. Tendremos que esperar para descubrir si esta predicción que hizo recientemente Moni Vidente se hará realidad, y si en realidad Mijares tomaría cartas en el asunto. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza. Sí, con essa dampena la жизнь. ¡Gracias!